Para nosotros es una gracia y una alegría enorme poder haber recibido a esta gente que sobre todo son jóvenes, guiados por dos personas adultas, pero que han venido de distintas partes del país, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario, y que han confluido aquí en estas dos localidades, principalmente en Luis Palacios, donde están desde el jueves 2 y también aquí en Lucio de López, donde estamos martes y miércoles. Y bueno, la actividad justamente tiene un sentido de reavivar la fe de la gente compartiendo estos días de experiencia con los chicos y chicas del Movimiento de la Palabra, que justamente son ellos los que han venido a misionar aquí, ¿no? Han visitado las casas, han organizado eventos, hemos celebrado misas en distintos lugares, y sobre todo es un acercamiento de la iglesia hacia la realidad, hacia las situaciones concretas que está viviendo la gente en sus hogares, en sus lugares propios, ¿no? Así que bueno, esto comenzó en Luis Palacio, tiene su correlato aquí en Lucio de López, y después vamos a seguir también teniendo la posibilidad de volver a Luis Palacios. Así que bueno, son días intensos, el jueves vamos a tener la celebración que se va a realizar en la estación del ferrocarril de ahí de Luis Palacios. El viernes la celebración, siempre a las 19 horas, es en uno de los extremos del pueblo, en el extremo que da para el lado oeste, y el sábado también allí cerca de la familia Ponce. Bueno, así que esas son las celebraciones que tenemos que van a culminar el domingo con la misa y los bautismos que se van a realizar durante la celebración, que va a ser a las 10 y media el domingo. Eso va a ser como la clausura de la misión. Y bueno, aquí en Lucio también han estado visitando las casas y están realizando un encuentro, justamente un encuentro que se basa en meditar juntos la Palabra de Dios, y bueno, eso es lo que ha congregado hasta a la gente de aquí, de la localidad. El movimiento de la Palabra de Dios es un carisma dentro de la Iglesia Católica, que se fundó en los años 70. Uno de sus fundadores es el padre Ricardo Mortensen, y en las oraciones se tiene muy presente a lo que es el Espíritu Santo, y dentro de los servicios que prestamos en Iglesia es el de misionar. Ahora estamos en Luis Palacios, como dijo el padre, estamos parando en Luis Palacios, y ahora nos encontramos en Lucio Belópez. Y bueno, pasamos casa por casa, cómo está la gente, aquella gente que pasa por necesidades como soledad, carencias materiales, se las acompaña, se realizan actividades dentro de la Iglesia para motivar a los pueblos que por ahí están más olvidados por la Iglesia. Gracias.